¡Ey! Se cayó el directo cuando llevábamos unos 20 minutos Y como estaba en dos partes tuve que descargarlo Tuve que hacer un nuevo vídeo, tuve que subirlo Por eso lo tuvisteis privado durante unas horas Y ahora tenéis un archivo único que es de hora y media Creo, un vídeo de hora y media Que son las dos partes del directo resubidas Así que nada, simplemente comentar eso por si alguien se había rayado un poco Y ahora vamos a ver el equipo Sí, vamos a ver el equipo con Ter Stegen en la portería, Carvajal, Sule, Hummels y Telles en defensa Toli, Sokoretska, Thiago en el medio Y arriba Sané, Coman y Lewandowski, ¿vale? De aquí nosotros hemos fichado a tres jugadores Hemos fichado a Ter Stegen por Neuer Hemos fichado a Telles por Versalico Y por último Sané por Müller Son los tres fichajes que hemos hecho de cara a esta temporada En los suplentes tenemos a Luning en la portería Tenemos a Isaac, Otamendi, Zagadou y Ter en defensa Aguar, Lingard, Ziyech en el medio Y arriba Lucas, Seseñón y Nabri Este es nuestro equipo suplente Este es nuestro equipo titular Y todavía quedan bastantes jugadores por vender Estamos a la espera de recibir ofertas por estos jugadores, ¿vale? Aquí vais a ir viendo Lingard es un jugador que está transferible Porque la idea es que nuestro último centrocampista sea Foden También tenemos todavía en plantilla Müller Que no lo hemos vendido Tenemos a Versalico Que no sé por qué no está transferible Tenemos a Oyaomario también para vender Tenemos a Lucas también transferible La idea también es meter ahí a Hudson Odoi Después, ¿qué más tenemos? Tenemos por aquí Mario Gaspar Que está contactado por el Sal Que es probable que se vaya en este episodio Tenemos por aquí, por ejemplo, a Foden Que es uno de los que quiero meter Junto con Hudson Odoi Y tenemos más jugadores transferibles por aquí, ¿vale? Hay más jugadores por aquí transferibles Y cedibles y todo eso Así que iremos... Iremos vendiéndonos, espero En lo que tenemos... En el episodio que tenemos hoy Tenemos partido de la Supercopa de Alemania Y va a ser el partido que juguemos hoy, evidentemente, ¿no? Así que nada, sin más Nos vamos a la Supercopa esta de Alemania Contra Bayern Leverkusen Vamos a ver si ganamos, ¿no? Además de los cambios que he dicho También puede ser que haya un cambio en el centro del campo Si conseguimos vender a Thiago Veremos si recibimos una oferta por él Si la oferta es buena Y podríamos llegar a hacer ese cambio Jugamos en casa ¿En serio? Curioso jugar una Supercopa de Alemania en casa Imaginaba que iba a ser en un estadio neutro, pero no Jugamos en casa Y nos enfrentamos al Bayern Leverkusen Vamos a por el primer título Ojo, porque tenemos aquí A este jugador ¿Es Müller? ¿Es el Torpedo Müller? No lo sé, ¿eh? No tengo ni idea de quién es Diría que sí O es Müller O no tengo ni idea de quién es, ¿vale? Müller Evidentemente no Thomas Ger Müller Creo que era No lo sé Tampoco conozco yo aquí la historia del Bayern de Múnich ¿Vale? No sabía que estaba ese mosaico ahí Pero bueno Tenemos aquí el partido Vemos ahí el título de la Supercopa de Alemania Y nos vamos a enfrentar al Leverkusen ¿Vale? Para intentar conseguir el primer título de la temporada Vamos allá Uy, Goretzka Que bien había recortado Y por qué poco se ha ido el tiro Uy, madre mía Qué golazo iba metiendo Coman Pero ha dado al palo Ha tenido que dar al palo Pero el rebote lo ha cazado el héroe Sané Que marca su primer gol Con esta camiseta En este primer partido oficial Claro que sí Se ha dado la primera parte Nos vamos con 1-0 al descanso De momento un partido cómodo Aunque Leverkusen No está defendiendo nada mal La verdad No está defendiendo nada mal Y nos está costando Tener ocasiones claras Vamos a ver si la segunda parte Deja algún hueco más Saliendo al ataque Y podemos marcar más goles Ufff Va a llegar Coman Va a llegar Coman Una segunda vez al palo Tío, no me lo creo ¿Cómo puede ser eso, tío? Qué mala suerte, de verdad Qué bien Qué buena la jugada de Sané Cómo ha aguantado el balón Cómo se lo ha puesto para Tiago Que es de primeras Con su pierna izquierda Marcado por toda la escuadra Tío Ojo, madre mía Pensaba que no iba a llegar Pero la jugada ha sido brutal, tío Pase largo para Sané Sané que la pone de primeras Y Fijic de cabeza Que acaba marcando el tercero Buah Brutal el gol de Gabri Cómo intercepta el pase Cómo le hace los ruletas Al defensa Y acaba marcando el cuarto gol Ojo Y Esports 4-1 4-1 Me va a acabar la última jugada Después de ahí Unos rebotes curiosos No, unos rebotes interesantes Remata Rayot solo No sé por qué Estaba cogiendo ya al central Y no me No sé No ha despejado Y después remata el palo El rebote que le cae ahí Directo al Al tío este Al delantero O al que sea Y acaba marcando el Bayern La ver cosa en el 4-1 Bueno No vamos a comentar esta jugada Porque es la última jugada del partido Ya sabemos que siempre En minuto 90 Hay más posibilidades De marcar gol Y nada 4-1 En serio Me ha gustado mucho el partido Me ha gustado mucho el equipo Y Joder Me han parecido cuatro golazos Tío El primero Después de dos colas de vaca Ahí Coman que ha tirado Ha ido al palo Así que es verdad que Habría sido más golazos Si hubiese entrado de primera Pero bueno Ha entrado el rebote de Sané Después el segundo Coman Sané Está ahí aguantando fuera Hasta que Thiago le tira el desmarque Y después acaba metiendo Por toda la escuadra El tercero Ha sido esa jugada ahí De primeras Brutal Que pensaba que no iba a salir Pensaba que no iba a salir El pase largo ahí a Sané Y después Sané de primeras Para Zillets Que ya ves tú Zillets Zillets no es que sea aquí El jugador más alto Pero ha conseguido remantar de cabeza Y marcar Y el último Después un robo de Benabry Ahí interceptando un pase La ruleta Y otro golazo ¿No tío? Ha sido increíble Este partido Y no podía haber Mejor comienzo para esta serie Para esta temporada Mejor dicho Vale Empezamos con los jugadores Que no se quieren ir No, en caso de Tillman Y empezamos con Oblak Oblak 40 millones Estuvimos negociando De directo por Oblak Y Terestegen Al final nos decidimos Por Terestegen Oblak no era una mala opción De hecho Íbamos a fichar a Oblak Pero Vi que aceptaron muy fácil Los 40 millones Y quise sacarlo por menos Al intentar sacarlo por menos Parece que el juego Pues no quiso No quiso vendérmelo Por menos de 40 millones ¿No? Y la última vez que negociamos Se quedó en 40 millones Y se lo iban a pensar Se lo han pensado Y han aceptado los 40 millones Ya tarde La verdad Ya tarde Pero de todas formas Nos ha Nos ha venido mejor El fichar a Terestegen Porque en el fichaje De Terestegen Incluíamos a Neuer ¿Vale? Y eso es Bastante mejor Aquí con el de Oblak Incluíamos a Müller Que estaba mejor valorado Que Que Neuer En fin Tenemos aquí a Mario Gaspar Que se va por 20 millones Al Salke Vale Oblak que quiere Iniciar la negociación No lo vamos a iniciar realmente Y ojo porque Acuerdo para la venta de Isaac 49 millones Mira yo por 49 millones Vendo Isaac Tenemos muchos laterales ¿Vale? Es una realidad Tenemos muchos laterales Tenemos a James Que es el lateral promesa De la serie Tenemos a Michelin Que tiene 75 de media Tiene 80 y pico de potencial Que no está mal Tenemos a Tenemos a Bersalico Que todavía no lo hemos vendido Es decir Laterales derechos Tenemos muchos Si nos quiere pagar 49 millones por Isaac Llévatelo Adiós Por 49 millones Que se vaya tío Y si con 49 millones de Isaac Más los 20 horas de Madrid Y a Gaspar Más otros 40 y pico de João Mario Pues igual podemos fichar Un centrocampista top Que es algo que no nos vendría Nada mal Y por João Mario Vamos a negociar Dice ahí hasta 44 Vamos a pedir 45 ¿Vale? No nos vamos a pasar tampoco Y ahora mismo Están pagando 37 Venga 45-40 Tampoco nos vamos a pasar No nos vamos a pasar Porque A ver El juego nos dice hasta 44 Voy a pedir 45 Tampoco nos vamos a pasar Porque es que yo no sé Si van a estar dispuestos A pagarlo A estos jugadores Hay que sumar por ejemplo Al Inga Todavía no hemos vendido Hay que sumar a Müller Que tampoco hemos vendido Es decir Todavía tenemos ahí Mucho margen Todavía tenemos ahí Mucho margen Isaac vendido al Barça 49 millones 44 que nos llevamos Aquí está Oferta por Müller Y por João Mario Llegamos a un acuerdo Por 45 millones Ojo porque está Está yendo bien el mercado Por Müller Hasta 69 Vamos a pedir 70 Y mínimo No sé 56 800 Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo 56 o 800 Por ejemplo Ahora veremos Ahora valoraremos Cuanto nos ofrece Le United Y Quizá pidamos más Vale Pues me encanta Me encanta Que estemos vendiendo Ahora a los jugadores Falta Versálico Por vender Porque realmente Podemos vender a Versálico Y que el lateral derecho Suplente sea James Eso no es No es ningún problema Ahora mismo han puesto Aquí a Carvajal Pero está James Lo que digo Está James Tiene 75 de media Sí Pero tiene potencial Para destacar Potencial para destacar Estamos hablando Del mayor potencial De todo el juego Vale Entonces es Es un potencial Bastante interesante Que no Pues hasta que vaya subiendo James a 80 por lo menos Pues se podría usar A Versálico O se podría usar A Michelin Aunque Michelin Ahora mismo solo tiene Un punto más de media Estamos Estamos bien Estamos bien Vale Yo creo que estamos En una situación Bastante buena Y ahora mismo Tenemos un presupuesto De 75 millones Tenemos un presupuesto De 75 millones A la espera de vender A Joao Mario Que parece que lo vamos a vender Y a la espera de vender A Muller Fin de la negociación Con la Black Bueno Lo vamos a hacer Y llega una oferta Por Tillman Tillman es el típico Pesado Tillman es el típico Pesado Que no se va a ir Ni de coña Pero yo voy a aceptarle Oferta Por si acaso A ver Que tenemos Tenemos algo más Joao Mario vendido Joao Mario vendido Eran 45 millones ¿Cuánto nos dan De esos 45 millones? Vale Interrupción para Traspasado de Tillman Me da igual Bueno no No me da igual Pero me lo esperaba 40 millones De Joao Mario Es decir Estamos ya en más De 100 millones Ojo porque ahora mismo Nos acabamos de colocar En más de 100 millones Y con más de 100 millones Yo iría A por un centrocampista Vamos a hacer una cosa Que es Poner transferible Al señor Tiago Alcántara Si hay que quitar A uno de los centrocampistas Titulares Ese es Tiago ¿No? Porque Goretzka y Torre Tienen un punto más en media Y porque Goretzka y Torre Tienen respectivamente 3 y 4 años menos Y además Tienen más potencial De hecho Tiago Está al máximo De su potencial Que sea que Hay que sacar a uno Eso Tiago De hecho Está ya transferible Mira Pues Hay que buscar Un centrocampista Habría que buscar Un centrocampista A poder ser alemán A ver No tiene por qué No tiene por qué Ser alemán ¿Vale? Pero bueno Si eres alemán O de la Bundesliga Pues sería un fichaje Que encajase Dentro de lo que es El Bayern de Múnich Voy a Bueno Voy a ir echando El ojo a algunos Acuerdo para la venta A ver A ver A ver Acuerdo para la venta De Müller 70 millones ¿En serio? Adiós Adiós Si hubiésemos metido A Müller En el traspaso El juego El juego Me habría valorado Pues en unos 40 40 y pocos millones Y ahora mismo United está dispuesto A pagar 70 Por él Hemos hecho bien Hemos hecho muy bien En fichar a Ter Stegen Metiendo a Neuer En vez de fichar a O'Lag Metiendo a Müller Hemos hecho muy bien ¿Vale? Pero Muy bien Demasiado bien Eh Brutal Brutal En serio Brutal Vale Pues Bien Supongo Supongo Que estamos bastante bien Vamos a Seguir avanzando Tenemos ahora El primer partido de liga Que es contra el Hannover Y yo voy a ir mirando Eh Voy a ir mirando Centrocapistas Por eso me habéis visto aquí Ahora mismo unos segundos parados Vamos al partido contra Hannover Vale Es el primer partido de liga A ver Aquí hay que hacer algún cambio ¿Está todo bien? Sí Parece que de momento Está todo bien Bueno Pues es el primer partido de liga Como decía Es contra el Hannover 96 Y vamos a ver Vamos a ver Que se cuenta el Hannover Creo que puede ser Un partido interesante este Es el primer partido de liga Es fuera Hemos tenido esa gran suerte Y ojo Porque marca Toliso Me gusta eso Toliso Me gusta Toliso Me gusta Toliso De momento Ganamos con el gol de Toliso No hace falta más No hace falta más No hace falta más Sí Si hace falta más Porque empata Ciuba En el 86 Ciuba Ya sabes a dónde te puedes ir ¿No? Fállatela tío Bueno pues nada Kroos 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 Tony Kroos Regresando al Bayern De Múnich 30 años Ha bajado de media Kroos El regreso El regreso de Kimmich ¿O qué? Es que tampoco hay muchas más opciones James por ejemplo James puede ser una opción Sí James puede ser una opción Y no es demasiado mayor Ha estado aquí cedido Por el Madrid Y ahora mismo juega en el Chelsea 88 de media 29 años Pues James Rodríguez Es una opción Y eso es lo que digo Es que tampoco hay muchos más jugadores No hay muchos más jugadores Para mejorar lo que ya tenemos Al menos en la Bundesliga Evidentemente Y en el Y jugadores alemanes Evidentemente Si buscamos jugadores por potencial En otras posiciones En otras ligas Y todo eso Pues vamos a encontrar jugadores diferentes ¿No? Vamos a encontrar jugadores Por ejemplo Como Estoy intentando buscar alguno que encaje ¿Vale? Dentro de lo que es el Bayern de Múnich Mira Verratti por ejemplo Verratti no sé si ha llegado a sonar Pero tenía buena relación con Ancelotti Que estuvo el año pasado en el En Bayern de Múnich Tiene 88 de media Marco Verratti Creo que es un jugador Que no hemos tenido ninguna serie este año Y podría ser un buen fechaje 88 de media 27 años Verratti podría ser un jugador interesante Y además como digo Tenía buena relación con Ancelotti Y no sé si en algún momento Llegó a sonar Verratti para el Bayern Quizá me lo estoy inventando En Dombele En Dombele me lo habéis dicho que lo fiche Pero no voy a fichar en Dombele Con 83 de media De verdad No sé si Los que me lo dijiste Yo no sé si estabais de castondeo o qué Pero no voy a fichar en Dombele No hay No hay motivos para fichar a este jugador Vale James acaba de fichar por Chelsea Vale James descartado entonces James descartado Pero tenemos la opción de Verratti Yo intentaría tirar por Verratti Yo intentaría tirar por Verratti De lo que hay Me parece de lo mejor Vale De lo que hay me parece de lo mejor Y más Teniendo en cuenta que Que hemos tenido ya Muchos jugadores diferentes En el resto de series Para mi Verratti Es una buena opción Vamos a ofrecer una cantidad Y vamos a ver En cuanto acaba el traspaso A ver Evidentemente no voy a pagar 123 millones por Verratti Esto es Esto es obvio Esto no hace falta que lo digas Vamos a pagar mucho menos Vamos a pagar mucho menos Ya os lo digo Y si no Pues nos vamos a ir a por otro jugador Es así de simple Parece que es duro negociando El representante del PSG El PSG es duro negociando Para vender Eso es una realidad 75 Que necesita tiempo Pues nada Pues piénsatelo Pero igual Igual cuando me aceptes Ya me he buscado Otro objetivo No lo sé Estoy mirando así rápidamente Un vistazo rápido Podríamos ir a por Keita Navi Keita Jugador que Bueno Ex jugador del Leipzig Que juega ahora mismo En el Liverpool Y que bueno Evidentemente Al ser ex jugador del Leipzig Pues ha jugado en la liga Alemana No está ahora mismo En la liga alemana Pero si ha jugado en la liga alemana A ver Otra cosa que podríamos hacer Y me habéis dicho Debilitar equipos en la Bundesliga Es algo que suele hacer mucho El Bayern de Múnich Así que vamos a Vamos a mirar simplemente ¿Vale? Que jugadores tiene así El Dortmund A ver si tiene alguno interesante Para robarle Tiene a Gott C84 de media C84 de media Evidentemente no es lo que buscamos El Dortmund no tiene nada El Dortmund no tiene nada Que nos interese ¿El Leverkusen tiene algo? Tampoco vamos a mirar Todos los equipos de la Bundesliga Pero Los más destacados Parece Julian Brand Bailey Rabiot Rabiot, Rabiot, Rabiot ¿Qué potencial tiene Rabiot? No sé qué potencial tiene Rabiot Pero tiene 87 de media Ya de inicio Tiene más que Thiago Ya así de entrada Tiene más media que Thiago Así que Ojo Rabiot es una opción Juega la Bundesliga Y es mejor de lo que tenemos Es la otra condición ¿No? Importante Hemos mirado estos dos ¿Qué más podríamos mirar? El Leipzig Tío El Leipzig suele tener jugadores interesantes Vamos a echar un ojo A ver qué tiene 83 Nada No tiene nada Pensaba que iba a tener algo El Salke Creo que me lo he pasado Vamos a mirar el Salke Estoy mirando así Los equipos más potentes ¿Vale? Sale la cara de Sansón ahí Super bugueada Madre mía Tío ¿Cómo va este juego? De verdad Tío Yo no sé por qué la gente Sigue jugando este juego Bueno sí Sí lo sé Porque no hay una competencia real ¿Qué más equipos podríamos mirar? Vamos a mirar el Hoffenheim Tío Está el Cácer en el Wolfsburgo Tío Vale 84 de media 86 Rakitic Pero es que es Rakitic Tiene ya 86 de media La misma que Thiago Y tiene 32 años No es un jugador Que nos Que no vaya a solucionar nada Rabiot tiene 87 de potencial ¿Vale? No es gran cosa ¿Mejora algo a Thiago? Sí Pero no es gran cosa Vamos a negociar ¿Vale? A ver cuánto nos costaría Rabiot Pero no es gran cosa Llevo 30 minutos grabando No sé por qué Ah bueno Hemos jugado partido hoy Así que tampoco Vale vale Nada nada Pensaba que me había pasado aquí Muchísimo Pero no no Vale Tiene 53 y medio de valor 58 Bueno No sería caro No sería para nada caro De hecho voy a bajar Voy a pagar menos De lo que he ofrecido primero No sería caro Para nada La cosa es que Claro No No es tan bueno como Berratti 58 200 Es un fichaje Barato Es un fichaje barato La cosa es esa Que no Tiene un punto menos de media que Berratti Berratti tiene 89 de potencial Berratti es un fichaje mejor Es una realidad que Berratti es un fichaje mejor Lo que no me gusta Lo que no me gusta es eso que ha pasado con Berratti De que Esté ahí parada la La negociación Vamos a buscar a Keita Vale Navi Keita Navi Keita Navi Keita ¿Dónde está? Aquí 25 años ¿Qué medio tiene ya? 88 Vale me gusta Es una opción Es una opción bastante interesante Navi Keita 88 de media Tiene la misma media que Berratti Sí que es verdad que no tiene tanto potencial Pero igualmente me parece una opción bastante interesante Así que podríamos ir a por este jugador Y otro al que vamos a buscar es Milinkovic Savage No aparece por Savage No aparece por Savage porque el nombre es Milinkovic Savage Todo junto Uy 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 89 de media 25 años Y esa cláusula que nos está llamando Que nos está llamando esa cláusula Nos está llamando esa cláusula 78 de valor 89 de 600 de cláusula Nos está llamando esa cláusula Creo que se ha acabado ya la búsqueda Mira Keita tampoco la puedo fichar porque es recién llegado Creo que se ha acabado la búsqueda Milinkovic Savage es la opción No es un jugador que Quizá Penséis que pueda tener el Bayern de Múnich Pero Pero es que encaja Encaja bastante bien tío Encaja bastante bien en lo que queremos tío Mejorar el centro del campo Con un jugador de calidad como este 25 años 89 de media Pero no lo voy a fichar hoy Vale lo dejaremos para el siguiente episodio Quiero que me dejéis en comentarios Si A que jugador queréis Pero Yo creo que vamos a tirar por Milinkovic Savage Esa cláusula es buena tío La cláusula no es que ahora No creo que se pueda sacar por menos Porque al final es un jugador de 25 años Es un jugador bastante joven Y de hecho Si os fijáis en lo que decía el juego Como mínimo ponía 94 millones Entonces Es bastante complicado Vamos a avanzar Vamos a ver cuánto más costaría Berratti Vale vamos a avanzar Hasta que llegue el mensaje este del PSG Diciendo que 120 millones por Berratti Vale pues yo creo que ya tenemos candidato Para el centro del campo Tiene toda la pinta de que será Milinkovic Savage Y lo veremos En el siguiente episodio Vale espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Dejadme además un mexicano en comentarios Para fichar tío Adiós Adiós Adiós